Hoy es jueves 8 de junio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En el sector conocido como los cauchos de Valledupar fue capturado el alcalde de El Copey, Francisco Mesa, por presuntos actos de corrupción. El mandatario será judicializado por los delitos de interés indebido en celebración de contratos en concurso homogéneo en 14 ocasiones, en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado. De igual manera también fueron detenidos Antonio Andrade Zambrano, representante legal de la empresa que ejecutó el contrato, y Belkis Jiménez Nieves, secretaria del Instituto de Deporte de El Copey. Se conoció de manera preliminar que, presuntamente, el representante legal de la firma de contratante es hermano del alcalde, razón por la cual la Fiscalía General de la Nación aperturó la investigación. Un supuesto ladrón fue asesinado cuando despojaba de sus pertenencias a su víctima, quien en legítima defensa le propinó cuatro disparos. José David Tapias Mieles murió de manera instantánea. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, este sujeto registraba una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado, porte de arma de fuego y lesiones personales. La paroscopia, endoscopia, cirugías, neurológicas y otros servicios se habilitarán pronto en el Hospital Rosario Pumareco de López. El gobierno del Cesar contrató la dotación de tres quirófanos. Como Wilfredo Rodríguez, más conocido como Pichi, fue identificada la persona ultimada bala a la mañana de este jueves en Pelaya Cesar. En un centro médico de Valledupar falleció Edier Enrique Pava Castañeda, de 50 años, tras sufrir un accidente de tránsito en zona rural del municipio de Pueblo Bello, Cesar. Pues mi hermano se dirigía hacia una casa campo en el kilómetro 8 de Pueblo Bello. Llevaba a un amigo, un compañero que él siempre lo transportaba desde allá. Lo que se tiene entendido es que ellos iban y al parecer en una curva iba una persona, un señor iba por todo el medio de la carretera, en la carretera por donde ellos iban en una curva, iba de a pie el señor y no lo vieron, porque fue, según lo que dice el compañero que llevaba a mi hermano en la moto, que también se lo malogró bastante, pero mi hermano sufrió la peor parte porque él sí le produjo hasta el deceso. Tras avance del ecoparque, la alcaldía de Valledupar coordina reubicación de los vendedores de la zona. En la plaza principal del municipio de Agustín Codazzi llegará el próximo sábado Tortas Negles, para que los codacenses puedan disfrutar de los dulces momentos. Así que los esperamos este sábado a partir de las 9 de la mañana en la plaza central Alfonso Pastor Ávila Quintero, para que vivan dulces momentos con Tortas Negles.